A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por como sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decirlo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. ¡Frenemos el acoso!